Tiene la derecha, vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Tiene la red mimética a la vez Copy, copy, sí, sí Esto ya ha empezado, esto ya ha empezado Venga, vámonos Cuidate sin ya recibir Por favor, ¿dónde anda, tío? Vale, llevo dos de menos cuarenta Cuatro de menos cuarenta Al Merlin, al Merlin Cuatro de menos cuarenta Dirección de los seis Derecha No, sí, sí Nosotros somos verde Eh... Eh... ¿Dio? Eh... ¿Dios? 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 3 arriba 4 arriba 5 arriba 5 arriba Ahí subido, míralo Claro Ahí es chulo Copy, copy A tu criterio Que el Chinook es por el momento que tenemos que descargar la caja Sí, no te preocupes Se va a mantener la zona Se va a mantener la zona Venga señores Cuando diga el piloto En tierra Afuera Afuera los míos Afuera, afuera, afuera Lado derecho, lado derecho Vamos, vamos, vamos Venga señores, a la izquierda rápido Depararnos un poquitín del helicóptero Cero india a toda la sección Cero india a toda la sección Desplegamos Despliegue A sus posiciones Repito, despliegue A sus posiciones Gol, desplegar a posiciones Copy, rumbo Este Número 90, vamos Pelotón Al este Vamos Vamos a dos Cero, tres, cuatro Cero Catorce Catorce Ya traigo yo Cero Lo corto Para un poco Manten a la presión La gente Aquí en abanzo Vamos Vale, tengo en visual una escuadra, ¿eh? Eh, ¿anímica? No, no, escuadra nuestra, nuestra, en 150. Informo en posición. Informa, informa, Pedro. Copy. 0 India, aquí 1-2 India, informamos, estamos en posición, cambio. ¿Algún contacto hostil, al sur de la zona? No, desde esas cuadras, 600 metros, vale. 1-2 India, recibido, espere. No, no se está moviendo, se está moviendo. Sí, sí, están reculando, están reculando. Hostia, puta, que otra. Vuelve, suaores descolectadas de su canal. ¿Esa es una cosa? Sí, 140 entre las casas. Sí, por ahí me ha visitado. Si, por ahí lo hice. He subido un poco Es la antiaérea, tío Se ve con los árboles Vemos el fuego sobretudo de Cindia, ¿no? Sí, 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 antiaéreo Ah, afirmativo, fuego antiaéreo, en cambio Vale, por el lado derecho de toda esta esplana, nada, ¿vale? Hija de puta, debe estar ahí en la ciudad de Buenos Aires En los árboles Te fijas si tienes... Vendor Dejate el cuerpo caer allá en 150 Ya que estaba a la mitad de camino Ahí donde te vuelves, ¿eh? Sí, veo dos hombres estupados Sí, pues más arriba de esos dos cuerpos Hay un cuerpo más alegrado Más arriba a donde te refieres 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 Vale, sí, no veo, no veo No sé si esto Espero que les deje que utilizaran el monitor ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver sobre los contactos, también. He recibido, he recibido, manténgase y a mi señal, abrimos el fuego. Es posible que los detencen los morteros, así que estén preparados. Sí, en la patrulla ellos van a ir por el mismo morador de ellos. 0 India, A1, 3 India, marque posición común, marque posición común. 0 India, A1, 4 India, ¿me recibe? 0 India, A1, 4 India, ¿me recibe? 150 grados. Le informo, posición de tercer pelotón marcada con hongo blanco. Zona complicada y peligrosa. Intente flanquear por la izquierda y localizar la antiaérea. Tome altura por las rocas y localice la antiaérea, extremando precauciones. Recibido, cambio. Este... ¿Dónde va? Dime. No sé si ya tendría médico. ¿Tiene médico? Sí, vale. Sí, sí, creo que sí. Eh, 0 India, 2, 4 India, ¿me ha recibido el último mensaje? Sí, también. Joder, con jota, señor. Recibido, recibid, traen precoces. La derecha. Les va a ir hasta en la piedra para mirar más al pátano. Cuidado el pajar. Por la derecha Por la derecha Por la derecha de otra posición Soy yo, intentaré a probar un poquito más Esto, soy en buena forma o algo Vale Tres de izquierdas y tres de derechas De luna el tres por izquierdas Joder Y los otros tres por la derecha Nos vemos al final del pueblo Dirección, el pueblo cae Dirección sureste, ¿vale? Así que venga Mucho ojo Si tal que la fusilería vaya en principio El GS y... Y el otro Y claro, venga Y una amatalladora para que damos No hay prisa Caminando voy Recarga táctica, señores Vale, el edificio se encarga El primer trinomio El otro trinomio Seguís limpiando todo esto Primero recibe No hay prisa No hay, no hay prisa ¡Gracias! 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 Vamos a mirar aquí al este a ver Vamos, uno, dos, tres, cuatro… Vale, Mercedes, tenemos que ir otra vez de rumbo norwiski y cruzar luego por el paso de ese que hemos pasado antes Redecidido, vamos tirando Vamos ligeros, ahora levantaos, vamos ¿Vosotros? Eh, Ghost, dicen que abortemos, que sigamos con 1-1 Indy ahora Vale, vale, alto, alto, alto Vamos a la casa No, no se acerque Informate las coordenadas con Simón Operativo Interrogamos y seguimos con la fase 3 de la operación, cambio Afirmativo, Ghost Fase 2 y fase 3 1-2 Indy recibe fin Vale, eh... No, que se escucha la escuadra 1 A... A... En retaguardia nuestra Vale, vale Vale, hay que ir allá en rumbo 2-20, ¿vale? Es la viaje, vamos a echar un vistazo desde esas piedras Vamos a esas piedras a echar un vistazo Ahí... Ya luego vamos... Despacio la visita deceps anche Normal det'agardo Alright Ahí va a la derecha es... la visita la visita Y rogamos su posición. Cambio. Acaban de entrar a las edificaciones ahora. Ya, ¿cabamos? Sí. 1-2-India recibe. Esperamos el asalto rumbo 2-20. Cambio. 1-2-India en rocas de rumbo 120, 160, 120. Buscan por esa función de cambios. Nos están buscando Ghost. Mira a ver si te puedes echar un pelín para atrás o alguno para atrás para que nos vean. No, dile que tiren 2-20 desde la casa de dos platos. 1-2-India recibe fin. Ghost, ya está. Nos tienen. Dime. Nos tienen. Que ya vienen para acá. Ya nos han visto. Vale. Eh... En mi posición, yo soy. En mi posición, yo soy el centro de la otra formación en guerrilla. A metralleros a los extremos. En mi posición, yo estoy mirando un rumbo 2-20 a próximo. 1-2-India recibe. ¿Qué chiquis? ¿Estamos en tango 2-2? ¿O aún no? Vale. Vale. Vale, estamos... Ya puedo ir. ¿Cómo han pasado tan muy 2-2? Copy. Ya responde 1-1, seguramente. Le he escuchado 1-1. Vale. Creo que no va a trabajar mantener posición. Para todos, esperamos que a correladas 30-18, nosotros tenemos que entrar por el lado pico, ¿vale? La otra es para entrar a por el bolo, por el lado whisky de viaje, ¿vale? Gracias, bien. ¡Famil! 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 esta rocosa que tenemos aquí a la derecha por dentro lo habéis mirado y el pueblo que está aquí tocando el río que tú tendrías que ir por allí por ese lado creo según el planning te toca esa zona voy a revisar y ya ves donde estoy yo en la coordenada de estado esperamos para atacar los dos a la vez Te falta... un placer tarde. Es que con esto el muchetado y con el último hace era demasiado. Vale, mi escuadra. Coge más altura aquí donde está la otra escuadra para tener más altura, de tigre por si acaso. Colocadlos aquí como antes. Dime. Tango 2-1. Recibido. O'Neill. Vale, informa a O'Neill que espero paralelo para atacar a la zona. ¿Igual? 1-1. Sí, porque supuestamente tenía que limpiar eso y de hecho O'Neill que... Vale, podemos que desde la casa Bici y Velez andando por aquí, eh. Mucho ojo con ellos también. A la mínima sospeita que veis que hacen algo de fuera. Tenéis los verdes jugos sobre ellos. Le dan 2-30 a la casa. Están disparando a retaguardia. Ya, ya, ya. Están abriendo jugos sobre ellos. Vale, hacemos alto. Radeon, visualiz conmigo rumbo 3-40. Radeon, visualiz conmigo rumbo 3-40. Radeon, visualiz conmigo rumbo 3-40. Chicos, hacemos media luna en rumbo 3-20, señores. Radeon, visualiz conmigo rumbo 3-40. 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 Y ya que si semi-40. Fue un mensal, visualiz conmigo rumbo 2-40. Radeon, visualiz conmigo rumbo 3-40. Radeon, visualiz conmigo rumbo 3-40. 20 segundos 20 segundos 1-2 india Dar apoyo al primer pelotón Cost Vale, vale, vale Puedes andar, a ver Yo subiré, yo subiré, Ghost Operativo, Ghost Vámonos Atrás, Grupo 42 Vámonos, vámonos Luego le pegas el último Vámonos Vámonos ¡No! 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 Seguimos, vamos, vamos Vamos al rumbo 340, 340 340 señores Riendo o a poquito a poco No, 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 no Síndia avanzando A la ley hostia Venga, vamos, vamos Fuego de izquierda, fuego de izquierda Fuego de izquierda, no te para ahí Fuego de izquierda, no te para ahí Listo Mierda Cuidado que me han dado, me han dado eh Están detrás de estas piedras Mierda Vale, Pedro, quieto no te asomes, vale El tío que cruce te lo carga Copy Me desmayo mercenario Es que estoy herido, no puedo tampoco ¿Donde está detrás mía? Dent de la piedra ahí está ¿Me copia alguien? 30 Mucho Cuidado, cuidado por ahí, Mercedes, que es mateado Vamos señores Vamos santos Tenemos un sibil corriendo por detrás, cuidado con la guardia, un sibil corriendo Cuidado con la guardia, un sibil corriendo Cuidado, ya está a la derecha Otro, 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 otro Queda otro Escaña, escaña, vamos hileria Me acraba pa'lante Vale, estoy en la roca, contro Vamos Venga, saltamos los de atrás Vamos santos Vale, descaña pa' arriba, descaña pa' arriba Vale 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 Tres hombres en el edificio de tres plantas ¿Aliados? Vale Vale Santos Quedate cubriéndome aquello por si acaso, vale Tres aliados en el edificio de tres plantas Que edificio Operativos Aquí en el descrito lo tenemos Aquí en el descrito lo tenemos Queda por aquí, vamos por aquí Sergio 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 Sergio, aquí es tema Sergio Te le muevo A los demás CPR, graba, vigilando mercenario CPR Toma, este es el tuyo Ese es el tuyo Ese es el tuyo Eh, tira, dirección norte, dentro de las piedras Eh, tira, dirección norte, dentro de las piedras 0 India, aquí no 2 India, 1 India sigue en operativas Los tenemos localizados y haciendo CPR, cambio ¿Qué? ¿Qué dijiste bien por aliados? En el decreto de Namoranda. ¿Qué? 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 Sí, aliados, me lo han dicho por radio. Y te cuento que vienen tres hombres, dos hombres hacia aquí. Ah, afirmativo. Estamos con las 4-1-1-1-1-1-2 recuperando heridos. ¿Estás Sergio? ¿Al calle? Sí, se está adelantando. ¿Cuánto tiempo te quedaba, Sergio? Mil. Vale, un poco de sobra. Venga, Sergio, pues adelante. Pero vamos a ir, yo he sido del último en caer, eh. A ver, ¿estás ya? El doble for one, los primeros. ¿Tienes dos hombres más? ¿Kloss y Edil? ¿Qué es médico? ¿Está bueno? ¿Canal de radio? Sergio. ¿Dime? ¿Doce? Échale un vistazo a Ghost, que a mí no me deja. ¿Cómo tenemos el primer protón? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra ahora mismo? No, aquí. Está bien. Donde está, ¿no? ¡Vámonos ahí, ¿no? ¡Vámonos ahí, ¿no? ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Papámonos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Negativo, no tengo Alto, alto, alto Gracias ¿Qué pasa? 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 Tenemos dos médicos, eh, Ghost, así que uno se queda aquí Sí ¿Dónde? 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 No se puede poner un mediquito No se puede poner un mediquito Nos vemos al mercenario el Rambo de España A ver, soy lentísimo tío Vale, tengo aquí a uno de la otra cuadra Pues cubre, tú no te cargaré, tú cubre Fuego, 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 de tiro 2. Fuego, 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 de tiro 2. Fuego, 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 fuego. Vem pa'ca. O le ha caido. Un talibando ahí enfrente, estás metido entre las ramagos eh, voy a hacer los barrios de las ramagos Cuidado, cuidado Otro me interrogo hasta el río A la roca, a la roca, hasta que está aquí en rumbo 50, en la que estás, creo Rumbo 50 Vale, entonces le voy a dar la vuelta por ahí Cuidado que me cruzo Vale, tengo aquí otro Muy cruzados Los pongo detrás, ¿vale? Dejadla ahí ¿Dónde está abajo aquí? Lo tiro Te rogo, ¿cuántos hombres del puerto Perotón están operando aquí? Un sprint, solamente yo ¿Solamente sprint? Vale, copy, copy Detrás, a la zona de la roca Cuidado ¿Por qué lo sé? Detrás de la roca, no te ponen Por favor tíos, el mejor reja que te he visto en mi vida Vale, operativo, canario Puta pilla de mierda eh Tiro Muchísimas gracias Vamos ¿Quién es el médico del 1-4? Eh... Mituel creo No te preocupes, no te preocupes Vamos a ver No te preocupes Vamos a ir ¿Quién? ¿Quién asume el mando? A ver Un momento ¿Quién asume el mando del por de Perotón? Está muerto El canario está muerto ¿Quién asume el mando? No te preocupes No te preocupes Tupac, vale Mantente si puedes Canal 21 Para tener el enlace conmigo Bueno, al del 21 Ah, vale, está rido Estoy contento Cuando estés, cuando estés operativos Me informéis Que tengo que saber con quién hablo Eddy Eddy Eddy, Eddy Flood No, 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 no. Si estás ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. User left your channel. No, 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 no. No, 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 no. Que le he cojo a la chepa 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 A la chepa He cojo 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 a la chepa